Comerciantes del mercado Roberto Huembes ya están ofertando los trajes de folclor y accesorios de temporada, así como los uniformes para los desfiles patrios. Aquí han estado muy buenas, gracias a Dios las ventas. Todos los días del mes de agosto, por el 10 de agosto y el primero se vendió bastante. Y ahorita que estamos entrando a septiembre se ha vendido bastante vestidos de folclor, caite, artesanía, todo eso lo hemos vendido. Vendido zapatos de colegio, han entrado septiembre muy buenos y agosto también. Bueno, los trajes de folclor de niños vienen de niñas desde $3.50 hacia el gusto del cliente. Y los de niños varón valen de $2.50 hasta $4.50. Según el tamaño que lleven. Tenemos sombreritos, tenemos el caite, tenemos el vestidito de folclor, tenemos el machetito, tenemos los collares, tenemos de todo lo que usan los niños para la cuestión del día del 14 de septiembre. Nosotros tenemos cuatro calidades, está el sencillo con cinta de mantequilla y el sencillo mismo con trencilla, que vale $3.50 y el otro vale $500 córdoba, que son de presentación ambos. Después tenemos estos que están aquí, que son sencillos, pero ya estilo mariposa, que las niñas pueden bailar con él. Ya se le ponen, se le pone aquí ya otro diseñito, se le puede poner aquí un bufanda, algo para ponerle bonito, las trenzas, otra cosa, pero siempre se le ve bonito a la niña. Entonces, estos salen a $500, $650, el más caro son $700 córdoba. Después de eso vienen los especiales que suben hasta arriba, que llegan hasta casi metro y medio, que es de baile ya, que vienen con la bandera, el escudo, la flor de Sacuanjoche, todo eso. Ellos varían por numeración. De la más barata, puede encontrar desde $650 hasta la más cara de $1.300. Eso depende del número que quiera la persona. ¿Ahorita ha venido gente bastante a cotizar? Sí, ha venido bastante gente, porque hay niños, un ejemplo, colegios privados salen nueve, entonces las actividades son esta semana, y los colegios públicos es la otra semana, y entonces van variando. También han venido por cajetas, hay cosas para poner en las presentaciones de las aulas, como guitarritas, que hay guitarritas de $100 pesos, marimbitas, todo eso. ¿Banderas, por ejemplo? Sí, las banderas están desde $40 pesos para arriba. Los comerciantes se muestran con buenas expectativas de ventas para este mes de septiembre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.